Vos yo, lo entendiste en desarrollo, la rima tranquilo, lo arroyo, siempre vengo, este broto, yo le cuido, lo puedo decir, y me saco, no era un minuto, no se si aca me destaco, cada rima la saco, pero yo te bajo, porque solamente es como un track, piro maniaco, lo que les haces con este rap es siempre trago. Shit, 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 oh, 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 oh. O ¿Entendés? Vos no sos re rapero, solamente sos re pajero, vos no obrazas al segundo y tercero, porque no tenés el talento suficiente para ser primero. Oya. No la explica. Entarde me en mi bro que esta Emi Klica. Si quieres enfrentarme y con así dos, con su cuerpo flaccido, te salpica. Hey. ¿Entendés? Que el rap es la... Formar de largar la magia hacia otra parte Artesanía de este pibe con arte Que no tiene ni siquiera lo suficiente para desgollarte Arte que viene y representa Entende, maldito, que viene y siempre te acota Y vos vienes y vas de rebote La otra vez busques en Google quién es... Ah, qué relevan Está al lado El tiempo El tiempo El cambio Fíjate como arranco Quieren competir con nosotros Son dos narcos Esto lo hago así Normal que este quiere la quita Quedó re loco y se fumó un pucho y una chadita Fíjate como el corno a una birra Te fuiste para atrás Son 40 segundos Te clavo en lo profundo Fíjate que el río queda tu culo más hondo Ahí va, bravo Pero puede salir Fíjate como la clavo En esto soy un MC En esto lo hago así Fíjate como va a clavar Pero son dos MC Que en una tabla se pueden errar Fíjate como van en la patrifa Quieren competir con nosotras No tienen la clica Tampoco el tricho Ay, miro la chica Fíjate como la puedo clavar Fíjate como la puedo clavar En este momento este pibe siempre ocupa su lugar Y sabes que el cucho te descarta Porque el cucho lo usurpa Ey, vos sabés que es la situación Vos sabés que lo hago con el beat Tengo interacción Esta es la reacción de la creación Y acá, tranquilo, mi mente es en punto de ebullición Fíjate como esta Es en punto de bebé Así el cucho lo l nur Pstyl o negro Quieren controlarlo bien a los 40 Dale Boracay Fíjate local Fíjate local Piestanpeata ¡Ey! Puede ser que así lo simplifica, muchos quieren enfrentar a nuestra clica ¡Ey! Alguno eso se lo encanuta y nunca lo prende, nos enfrentaste a... ¡No sé qué onda! Estilos argentos, lo que represento, son las pelas en las guerras, le representamos el acento Ey, en estados escabeados, muchos dicen que me escabio, pero pasan muchos años y me hago cada vez más sabio Por eso los arrastros a mi infierno, tienen las guerras, esta perra, le dejaron guerra eterna ¡Muy! 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 Como sale la rima, tarifa, los adultos de los hoy chicos en los sumerdo, su estrima en el pasado Vos, esta válida está declarado, pero yo sé como vos, pero la diferencia me da peor reservado. Mientras vos, vos te quedas en el vivo y no sos un cuadrado. Lo que deshacemos es que te tienes algunos que van a enfrentar a mi ser. Si yo tengo un inicio, siempre vengo acá a venter. Vos no lo podés hacer conmigo, siempre va a la cara. Por eso ese yo siempre subo, volvo al nacer. No lo entendiste, mi hermano, que me borrameando tranquilo. Algunos no pueden bajar, porque van a bajar con tanto tiempo. Yo vengo a mostrarles la capacidad del niño. Yo te mato debajo, debajo, en trabajo y así, así, amigo. ¿Quién puedo? Esto lo improvisa. Ves que nos da miedo, solamente vos da risa. El skinny lo hace tranta, se pone a improvisar. Retarado la pandilla, 420, no es para mantelear. Porque desde que lo hago el esquinizo, a ver que te acribilla. La pandilla, 420, contra el gato y su pandilla. No lo que hace, porque desde que el esquinizo, a ver auto da luchase. Porque no me importa, yo me pongo a fluir. Una, 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 ni una, vos me pudiste decir. Si, de antes, de encima vos lo anticipaste. Normal, entonces, de antes, de compás. Este arte, vos nunca te la ha aguantar. Pero que pagas, de impensis progresar. Pará, 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 pará. Está enviado a Menconcentro, nos dicen cadernos a nosotros y seguro que está en Santa Fe y ve en el centro. Fíjate, cómo va, esta es la tema, fíjate cómo sale el profana, no pueden competir contra los dos que se conocieron en el final de los dos panas. ¡Tiempo! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Curado! 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 ¡Cur El cigarro se agarra, fíjate como el cigarro se agarra, pero en esa mierda, mi verga, tu culo y tu cuello van a desgollar. Mirá cómo va, en esto lo hago así, tengo estilo, mi verga va a cortar tu cojete y tu cuello, o sea que tienes mucho filo. No como tu rap, que es muy redondeado, yo rapeo en esa mierda, el cigarro se agarra corazón de rap cuadrado. Mirá, en esto fíjate como yo lo voy a arrapear y te voy a ganar. El tiempo, pero qué crees mi hermano, si en esto yo a vos te doy la tunda, por favor, no pasas a la segunda. Vos sabés que en esto es el entorno, si fueras una porno garganta profunda. Mirá, en esto es lo más que decidida, estas son rimas de toda la movida y tu culo una profundidad como el mar, indefinida. Mirá, en esto lo hago con un soquete, la entrada de él estuvo mejor que la tuya, así que cerrá el ojete. Vos sabés que no eres propana, pero qué lástima que no eres propana. ¡No! El tiempo essellible. ¡Bien, tranquilo que eres un pobre sujeto! ¡No hay que tener en el culo todo su equipo! ¡Pureño! ¡Tres, dos, uno! ¡Más esquinas! Juega.